Las organizaciones que integran la Alianza contra la Privatización de la Salud están preparando protestas para obligar a la Asamblea a revertir la decisión que tomaron sobre la conformación del ente rector de la Ley de Agua. Insisten en que los diputados están dando más participación a los sectores privados en la toma de decisiones. Comienzan los reclamos para los miembros de la Comisión de Medio Ambiente. Lo peor para mí es a quienes representan ustedes, señoras y señores diputadas, que han votado por esto, porque miren. Las organizaciones que están impulsando una ley de agua que garantice el suministro a toda la población advierten con protestas si la Asamblea no desiste de la idea de permitir la participación de privados en el ente rector. Creo que como movimiento social no estamos en contra de la participación, pero no era en la junta directiva del ente rector donde todos los sectores debían participar. Eso tenía que ser eminentemente público. Es lamentable que en este país donde hay crisis de agua por acceso y calidad causada en gran parte por sectores como el industrial y el aroindustrial, la toma de decisiones en el agua se deje con estos sectores dentro de la junta directiva que va a tomar la decisión. Es lamentable. Y es que explican que en esas condiciones sería como aquel dicho famoso. Aunque el lobo diga yo no me voy a comer la gallina y que lo diga y que se inque y diga no me voy a comer la gallina, póngame a cuidarla, ¿verdad? Eso es imposible porque su naturaleza es depredadora. Creen que los sectores privados no garantizarán agua para todos. Si ponemos a cuidar el agua a representantes de la gran empresa privada, sean técnicos, sean políticos, porque también son políticos, va a pasar lo que decía Luis, que van a beneficiar a los grandes sectores. La comisión aún no termina el debate, pero este es de los puntos medulares. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.